Dímalo Corillo, Alonso La Clara, Dishow, estamos aquí con un invitado especial, un invitado que viene directamente desde México, Yaciel Núñez, un placer, Yaciel. Te iba a saludar al mar, te iba a saludar al mar. Ahí, papi. ¿Cómo te sientes en Puerto Rico? ¿Es tu primera vez PR? Primera vez. La verdad, y viniste para los premios, música afuera, en la calle viene más música por ahí. ¿Cómo te estás sintiendo ahora mismo, Yaciel? Me siento muy contento, mira qué bonitas vistas. Nunca había estado por acá, y no he tenido mucho tiempo porque voy llegando hoy, pero lo poco que he visto, me encanta, creo que tengo que volver a venir, ¿no? Sí, por ley. ¿Hasta cuándo vas a estar más o menos? Hasta, estoy hoy, mañana, y ya pasado me voy. Duro, claro, el que no sabe, el día que estamos grabando esto, mañana, son los premios Juventud, y así él tiene denominaciones. ¿Te va a presentar allí? Sí, voy a asistir, no voy a dar show, pero voy a asistir. Duro, duro, vamos a estar por allí también, así que nos vemos allí, y nada, estamos súper contentos de tenerte aquí. Yaciel, el que no sabe, Yaciel tiene muchos temas de corrido que están rompiendo en la madre, están charteando el para, está con WP Records, que es la disquera de Peso Pluma, fue el primer artista de la disquera, así que nada, vamos a conocer un poco de Yaciel. Yaciel. Vamos a darle. Nosotros, nos gusta la nueva generación, los comienzos, ver el principio, ver los artistas nacer, como quien dice, ¿cómo fueron los comienzos tuyos? Llevas poco tiempo, empezaste hace muchos años, cuéntame un poco. Yo sé que tienes un proyecto 2020 para allá, pero tú, ¿cómo fue tu proceso empezando en la música y todo eso? Mira, pues yo ya tengo algunos años, ahorita, bueno, tengo 23 años, pero yo empecé desde los 16, 2016, por ahí empecé, subiendo videos a Facebook, en ese tiempo usaba Facebook, ahorita ya ni tengo, solo Instagram, TikTok y pues mi Spotify, pero en ese tiempo subía videos cantando a capela. ¿Una ida rida o nada? No, 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 sin nada. ¿Tu voz? Pura voz, pero porque me gustaba, yo soy fan de un artista que ya falleció, se llamaba Ariel Camacho, él fue uno de los artistas, o más bien el artista que hizo que el género lo despegaran. ¿Los corrigos tumbados y todo eso? No tumbados. ¿Los bélicos? Ah, no, tampoco. Fue antes de todo eso. Por él empezaron a salir muchos artistas como yo, como Peso, como Nathanael, como los que están pegando en México. Ok. Fue gracias a él porque él abrió el camino, él era más, su música era más tradicional mexicana, más campirana, de que su vestimenta también de que bota, sombrero, era otro, el mismo género, pero ahorita ya se actualizó, se muestran a la música, se modernizó. Es como el hip hop cuando también salió el trap. Claro, exacto. ¿Sabes? Como que se... Se llevó a otro nivel, se le dio a otro color. Exacto. Entonces él fue el pionero de esto y yo fui muy su fan. Subía covers de sus canciones a Facebook y de ahí para adelante pues empecé a seguirle, a darle y después me hice compositor y saqué mis canciones y bueno, demás. Súper, súper, hermano. ¿Cuáles fueron los primeros momentos así, esos primeros pasos que tú dijiste, ah, ok, ahora lo estamos haciendo en serio? Porque empezaste en Facebook, imagino que era algo bien entreteniéndote, bien having fun con la música, pero ¿cuándo fue que empezó a coger seriedad? ¿Cuándo fue que tú dijiste, aquí ya se puso seria la cosa? Mira, cuando yo tuve algo de, no sé si sea suerte, no sé qué fue, pero el primer video que yo subí de covers, yo no lo subí con la intención de, oh, voy a seguir subiendo esto, ¿no? Simplemente fue porque tuve ganas. Advertiste. Ajá, me di, quise subirlo, nomás a ver qué pasaba y la gente me apoyó mucho, lo compartió, likes, notificaciones, demás. Entonces de ahí seguí subiendo videos y cuando yo empecé a ver eso me motivé. Dije, bueno, por aquí puede ser, ¿sabes? Porque en verdad me gustaba la música, no era como que solo quería, no sabía lo que podía lograr, pero me gustaba. Sí, a ti lo que te gustaba era la música, no estabas pensando en pegarte o en tener relevancia en whatever, era vamos a hacer música. Sí, y entonces como que llamé la atención de algunos como promotores, demás, después de eso empecé a hacer como mi grupo musical y me empezaron a dar la oportunidad de abrirle a artistas que estaban pegando, que llegaban a mi ciudad a, no sé, a hacer un, palenque, los palenques son como, ¿partys? Ah, no, son como donde pelean los gallos, pero hay gradas y ahí hacen eventos de música de nuestro género también. Sí, eso es parte de la cultura de ustedes, ese tipo de eventos. Sí, entonces me dieron la oportunidad de yo poder abrir esos eventos en varias ocasiones, entonces cuando me daban esas oportunidades, que era de que, ok, venía el artista que estaba pegando en ese momento a mi ciudad y me dejaban abrirle a cuando decía, bueno, es como que ya está avanzando esto, ¿no? Exacto. Si ya me dejan hacer eso es porque hay algo bien. Hay algo bien. Súper, súper. Y de ahí fue cuando ya yo vi que podía hacer algo más grande. Perfecto, perfecto. Seguiste en la movida, me imagino, seguiste creando, yendo a estudios, creando música, formaste tu grupo. En qué momento ya tú sentiste que hubo un tema que ya te separó de ese comienzo, de ese proceso de estoy empezando, ya aquí estamos hablando de ese proceso, estás comenzando, empezaste a ir a eventos, en los palenques, ¿qué le dicen allá? Sí, palenques. En los palenques, ¿en qué momento ya te dijiste, ok, ahora es más serio, ya la vuelta avanzó, ahora sí llegué a lo que quería, maybe tengo mi sonido? ¿Cuándo pasó eso? Cuando yo había sacado mi primera canción, que el normal, no le fue... Tan brutal. No, no, no fue un boom, fue normal, fue mi debut. Pero la siguiente canción que yo saqué fue un cover de un artista que ya había sacado esa canción, y esa canción la metieron a una playlist de Spotify donde estaban puros grandes de mi país, pues de que... ¿Y la metieron random? Ajá, la metieron, yo no sabía, estaba que Christian Nodal, bandas que estaban pegando en ese momento, no te puedo decir a alguien de ahorita que sé que no los vas a conocer, Sí, pero Christian Nodal yo sé que... Ah, Christian, sí, Christian estaba como que encabezando el playlist, era un playlist importante y abajo estaba yo, y yo dije, ¿qué hago ahí? ¿Cómo llegué, cómo llegué aquí? Y ya de ahí, en ese momento era un estilo diferente al que tenemos ahora, porque todavía no se modernizaba tanto el género, entonces era como que lo tradicional que había antes, entonces de ahí fue cuando me empezó a ir, creo que mejor, me llegaron más oportunidades, seguía haciendo música, pero cuando empezó lo de lo tumbado, ese género, a mí yo me identifiqué más, ¿sabes? Es que mi música no la considero dentro de lo tumbado, yo hago música simplemente, pero siento que me identifiqué más con eso, como más moderno, más urbanizado. Urbanizado, para mí esa es la palabra, porque antes, cuando yo era pequeño, que nosotros veíamos, acá le decíamos La Ranchera o cosas así, pues uno las veía y no en Puerto Rico, porque en Puerto Rico a nosotros nos gustaba el reggaetón, el hip hop, el trap, como que era como que no, no era tan agradable para nosotros, no era lo que nos apelaba a los chamacos, por así decirlo, pero los tumbados, yo siento que lo urbanizaron y lo hicieron cool, o sea, lo hicieron que yo quiero escuchar un corrido, me gusta el flow, porque están diciendo cosas, bueno, están hablando de lo que se habla más bien los reggaetones, que es, pues, en la baby, o en vamos a janguear, vamos a beber, vamos a ponernos bien locos, cosas así, como que esa vibra lo adelantó, y ahí fue que tú dijiste, coño, aquí yo me identifico más. Exactamente, porque pues yo no me identificaba tanto, como tú dices, con lo que era antes de Ranchero y así, porque yo nací en la ciudad, sabes, yo nunca usé botas, yo nunca usé sombrero, yo no, pero lo cantaba porque era lo que... Lo que gustaba, lo cool, lo que había. Lo que había, pues, era lo que había y, pues, me sigue gustando, pero yo no me identificaba con ese estilo. Exacto, con el estilo como tal. Entonces, a partir de eso yo empecé a componer y dije, bueno, es que yo voy a componer de todo esto, me identifico, yo vivo esto, también salgo de fiesta, también voy con las babies, como dices, también. Exacto, exacto. Y siento que... Fue algo genuino, no fue que tú, no fue que tú, maybe, pensaste, yo quiero hacerlo así, o sea, fue que en realidad tú eras ese tipo de persona o como que tu personalidad pegaba con los tumbados, con los corrientes tumbados. Exactamente, y de ahí empecé como que a componer, empecé como que a progresar en eso de la composición y siento que es algo que tenemos en común, ¿sabes?, en tu país y el mío, en este momento con la música, que hablan de cosas similares, ¿sabes?, y es lo que nos gusta. Sí, y ahora mismo yo veo que hay como una escena de los corridos, de los tumbados, los bélicos, como que hay un grupo, como que mucha gente lo hace, pero uno puede identificar pues los que están metiéndole, los que están haciendo la vuelta bien. Ahorita hay un boom en cuanto del género, ahorita hay muchos jóvenes, muchos niños que quieren hacer esto, que lo hacen, ¿sabes?, aunque no estén pegados, lo hacen y a mí se me hace muy bien, porque más que nada siento que es una buena manera de que la gente salga adelante, ¿sabes?, porque yo siento que cada persona tiene un artista adentro, algo que le guste, y si es la música, pues qué mejor, ¿no? Claro, claro, sí, y es lo que tú dices, como que se está viendo ya como una opción de quiero dedicarme a esto, quiero hacer esto, los niños lo empiezan a ver así, y se va creciendo, y para mí el movimiento que está pasando con ustedes es parecido a lo que pasó en algún momento con el relletón, como que maybe a otra escala, porque los públicos son diferentes, pero como que yo veo mucha unión entre ustedes, en el sentido de que tú tienes mucho tema colaborativo, con Peso, con otros artistas, con Luis Conrique, si no me equivoco tienes una, como que yo haciendo el research me di cuenta que hay mucha colaboración, ¿en qué momento pasó eso? Ya cuando explotó, dio el boom, entonces empieza a pasar eso, ¿cómo fue? Yo creo que fue cuando los que están encabezando las listas de top 1, top 5, top 10, empezaron como que a colaborar entre ellos, ¿sabes? Como que a decir, a ver, aquí no hay envidias, aquí vamos a crecer el género, es algo que tiene mi compo a peso, mi compo a peso pluma, que él se lo admiro, yo me acuerdo una vez que él tuvo una presentación en Hermosillo y estábamos, yo fui de invitado con él, estábamos él, Luis, estaba Nathaniel Cano, estaba Junior H, y él habló con todos y dijo, hey cabrones, hay que apoyarnos entre todos, hay que hacer que el género crezca, sin envidia, sin esto, y creo que eso es muy importante para lo que está pasando ahora, ¿sabes? Claro, así que ahí los power players, por así decirlo, la gente dura, fueron los que tomaron la iniciativa de, vamos a unirnos, vamos a hacer que esto crezca, y no lo vieron, como que no puedo dejar, no puedo darle luz, o sea, acá le decimos dar luz, como que no puedo hacer que ellos crezcan, porque yo me voy a... Ah, me voy a pagar, no sé, exactamente, eso es algo que se lo admiro mucho, ¿sabes? A todos en este momento, porque así como hay colaboraciones que tú sabes, que a veces, no sé, sus managers o alguien dice, ah, mira, debería hacer esto con esto, de esta parte también es de que uno por propio mérito, por propio gusto, quiere hacer algo con el otro, y el otro contigo, ¿sabes? De que admiramos la música del otro, y el otro admira la tuya, y a mí es lo que me encanta de la música, ¿sabes? Claro, mano, macho, de eso se trata, y por eso es que el movimiento está creciendo, y por eso es que yo siento que todos poco a poco lucen más grandes, lucen mejor, porque están, tienen una unión que los hace ver como lo que yo digo, como lo que era el Rayetón aquí hace 10 años, el Trap o Whatever, que dio ese paso y creció todo el mundo, es gracias a esa unión. En tu caso, ¿cómo tú llegas a Peso Pluma? ¿Cómo surge esto? Como hablamos ahorita en la presentación, tú formas parte de WP Records, fuiste el primer artista firmado bajo WP Records, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo tú conoces a Peso? ¿Cómo coinciden? Cuéntame. Pues antes de todo, de la fama de él y la mía y todo, éramos amigos, muy buenos amigos. ¿Ya colaboraban? Sí, ya, es que yo soy de Guadalajara, somos de Guadalajara, entonces allá en el tiempo del COVID era de que pues no podías, no había nada donde salir, ¿sabes? Entonces la gente lo que hacía era, ok, contratar un Airbnb, un departamento, y allí se hacían fiestas, ¿sabes? Llegaba gente que ni conocías, pero todo en buena armonía, ¿sabes? Sí, eso pasó en PR también, en PR yo siento que la gente como que se inventó el, aquí le decían bajo mundo, como que el bajo mundo de los jangueos, uno sabía en qué casa eran o en qué negocio escondido era, pero se mantuvo esa vibra y yo creo que hubo esa unión también para acá. Sí, entonces en ese tiempo del 2020 a mí me tocó llegar a la casa de un amigo que teníamos en común y él nos presentó, a él le gustaba mucho mi música y también la suya y dijo cuando lo hagan algo van a partirla. Van a romper. Sí, entonces fue eso, nos conocimos, hicimos amigos y ya el tiempo después él me jaló con él, pues cuando él ya había pegado, me montó en su barco y me dio la oportunidad, ¿sabes? De demostrarle a la gente también lo que puedo hacer. Claro, y de eso se trata, ¿cuál fue el primer tema que ustedes hicieron actual y hicieron? Rosa Pastel. ¿Rosa Pastel? Sí. Y ese es uno de los temas para mí más hit del disco de peso, como que... Sí, a mí me encanta también. De los temas más duros o super en la madre. Y ese fue el primero que ustedes hicieron. Sí, fue el primero. Es una composición mía que él me dio la oportunidad de grabarla con él. Al principio yo solo se le iba a pasar para que él la hiciera. Claro. Pero él decidió montarme con él y entonces pues de ahí ya me firmó y pues seguimos haciendo más música y gracias a Dios todas las canciones que hemos sacado juntos les ha ido muy bien. Les ha ido bien. Esa canción ya tiene 200 millones, tenemos otra de 350, otra de 250. Tienen palos mundiales. Tenemos palos mundiales. Así que muy duro. Y como me dijiste, al principio tú le planeabas dar ese tema completo a él. Sí. Rosa Pastel iba a hacer un tema de él. Era el plan, era el plan. Íbamos a grabar otra canción para mí y esa canción iba a ser para él. Yo le dije, bro, grábala tú. Claro. Para mí está perfecto. Pero él se le vino la idea de mejor firmarme. Grabarla juntos. Sí, de grabarla juntos y pues de ahí para adelante. Súper. Desde que eso pasó, desde que pasó lo de la firma de Jesús, ¿tú sigues componiendo exclusivamente composición o tú estás componiendo solo para ti, te montas en los temas? Yo, todas las canciones que yo saco las compongo yo. Exacto. Pero también le he pasado a peso. En el Alblum de Génesis le pasé algunas. Ahora en este álbum de Éxodo que sacó, tengo la colaboración que tengo con él. También fui parte de la coautoría, en la composición él, yo y otro músico de él. Y también ahora le pasé una composición a Christian O'Dal, fue su último sencillo que se llama Yo, hermano, me siento bien. Súper. Y así, hermano, pues probablemente después a otros artistas que les interese también les voy a pasar música, ¿sabes? Y ustedes saben que si quieren un temita de Yaciel Núñez, tienen que tirarle al DM para que... Sí, nomás, nomás escríbanme y ya. Y escríbanle para que le escriban. Ya ustedes saben, eso está súper. Yaciel, es bien cool ver cómo de esa escena, por lo menos lo que estoy viendo al conocerte, es bien poco al ego. Como que, es más, vamos a trabajar, vamos a meterle, vamos a hacer música, vamos a sacar palos. Que sí existe, y sabes, sí existe como todo, pero... Pero siento que... Sabemos que eso no aporta nada, porque esto es como una escalera, subes y bajas, y... Y es mejor hacer amistad y... Sino dejarse limitar por el ego, porque todos lo tenemos, todos, todos, todos. Porque así como puedes estar subiendo yo, puedes decir, soy el mejor, esto, el otro, me la pelan todos. El día de mañana vas a bajar, y cuando estés abajo, ¿quién te va a dar la mano? Entonces... Exacto. Es mejor todos estarnos jalando a la vez, sabes? Y que esté número uno, te jala, y luego tú lo jalas a él, y luego al otro también. Exacto. Esa colaboración. Y vamos, y nos mantenemos en la escena todos, ¿no? Bueno, de eso se trata, acaba de salir Made in Paris, es tu último lanzamiento, es el último tema que está afuera. ¿Cómo salió Made in Paris? ¿Cómo elegiste que fuera el próximo tema? Cuéntame un poco. Esa... Mira, a mí me gusta mucho componer haciendo freestyle, me pongo a tocar y de ahí me pongo a soltar frases y todo, y casi siempre, o más bien siempre, es como que cosas que estoy pensando, que me pasan. Entonces, no sé, ese día estaba todo vestido de valenciano, me acuerdo, y me puse a pensar que lo que había estado pasando para llegar ahí... Exacto. Lo que... habla de que... lo que la gente también puede pensar de mí, o... pero que no me importa, ¿sabes? Que yo sé lo que estoy haciendo, que ando en lo mío, y sin molestar a nadie. Está súper, está súper. Está súper, Made in Paris es un flow, como que... tiene esa vibra, es lo que estábamos hablando de cómo se ha urbanizado, baby el género de ustedes, como que... porque es un tema, pues... un corrido, por así decirlo, pero... es bien urbano lo que tú estás diciendo, roncando con las marcas, etcétera, es como que ese flow show está súper. Te pregunto, en esa manera tuya de componer freestyle, ¿te sale el tema completo? ¿O tú sacas cositas y después vas al estudio y terminas? ¿O casi siempre lo haces completo ahí sentado en la guitarra? A veces, a veces me ha salido todo completo, varias veces. Otras veces, no sé, tiro el freestyle a la mitad, o tiro dos minutos así diciendo cosas y ya después la estructuro bien, ¿sabes? Exacto. De que, ah, mira, esto me gustó, lo voy a poner aquí, esto lo voy a poner acá, y después le puedo complementar y ya me pongo a pensar, oye, voy a pensar otra frase, que encaje mejor aquí, y así. Pero es que a mí siempre me gustó, me gusta mucho, a mí también el trap, me gusta el hip hop, entonces, cuando, unos años atrás, se puso de moda el freestyle, yo me acuerdo. Ok. Las batallas de gallos y todo. ¿Y tú la metiste? ¿La llegaste a meter? No, nunca batallé ni nada, pero yo... Era fanático. Era fanático, entonces, con mis amigos nos juntábamos a ver la FMS, que era como que la organización que hacía los freestyles en los países, una liga. Exacto. Nos poníamos a ver la liga que de Argentina, que de España, entonces a mí me gustaba, me gustaba eso, ¿sabes? Y yo lo practicaba, y al principio no decía ni dos palabras seguidas, pero después empecé como que a... A cogerle el tuve. Ajá, como que de ahí se me hacía fácil como que sacar distintos flows, ¿sabes? Exacto. Más que los versos y todo, como que sacar los flows era como que lo que a mí me ayudaba. Exacto. Y ya nomás lo transportaba a mi género, ¿sabes? Exacto. Sí, era más fácil para ti sacar los flows y después estructuró la letra y le damos sentido a que se escuche bonito, pero es mejor sacar los flows, las melodías, etc. Eso está súper duro. Es súper cabrón saber tu manera de crear para que los chamacos también lo sepan y... Y todo está en la mente y hacer lo que te guste simplemente, saber si ya... Súper duro, súper duro. Estás nominado en los premios Juventud. Sí. Son tus primeras nominaciones, ¿verdad? Sí, son mis primeros premios, mi primera nominación. Gracias a Dios. Estoy bien contento y más que ganar, perder, me da igual, la verdad. Exacto. Estar ahí es un gran honor. Lo importante es que te nominaron y que vas a estar. Y que ahí estoy, ¿sabes? Claro. Bueno, súper duro, de verdad. Me alegro un montón escuchar eso. ¿Qué es lo próximo? Y así él saqué bien de música. Me enviaron un temita por ahí, que está bien palo. Sí, una canción que se llama Bien High. Es mi próximo sencillo, que va a venir dentro de mi álbum, que lo sé. Como un desamor, ¿verdad? Como... Mmm... Como que rosa al desamor. Ajá, exactamente, pero también es chill, ¿sabes? Sí, como que ya estoy feliz de... Dices, mira... Se siente bien andar bien high, por eso todo el tiempo quiero prenderme un gallo. A veces me salgo por ahí para no darle vueltas al asunto que traigo. A millones de años luces estás de las demás. Es que no es ordinario el nivel en que estás. Por eso me pongo bien high, para ver si te alcanzo ahorita que ando volando. Súper, 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 súper. Y tú digas, esto es un duro, esto tiene futuro, pero que sea nuevo para nosotros saber buscarlo y ponernos al día. En México, del género. Del género, el que te guste. Es que hay varios chamaquitos que le andan pegando duro, la verdad. Mira, es que los que están saliendo ahorita ya están pegados allá. Pero como cuáles, mencionalos ahí, a ver si deben... Porque si están pegados, yo debo saber, yo escucho corridos a veces. Mira, hay unos que están dominados aquí y ya están pegados en México, que tienen poco que pegaron, como Oscar Maidón, está Javi. Oscar Maidón, lo he visto. Está, hay uno, perdón, se me fue el nombre. Hay varios en mi ciudad, que yo les tengo mucha fe a mi compitán, que el preciado también, que todavía no es muy conocido, pero yo sé que lo va a ser. Y bueno, hay varios, que de tantos... Hay un montón, sí, igual que acá en Puerto Rico, que hay mucha música ahora mismo, hay muchos artistas de la nueva, pero eso es bueno, que hayan escenas de muchos artistas, para que la gente pueda escuchar y escoger el que le gusta. Sí, porque la música es para disfrutarla, ¿sabes? Como te digo, cada quien tiene algo que dar, algo especial y cualquiera se puede identificar con cualquier artista. Super duro, mano, Nacho. Gracias, Yaciel, en verdad, por la oportunidad. Mira, este es el saludo oficial, pero el de PR, así. Así, mera. Corillo, nos vemos. Gracias por seguirnos. Sigan a Yaciel Núñez en todos lados. Vayan a escuchar Made in Paris y vayan a escuchar Bien High, que también debe estar ya por ahí. La Clara y Show, síganos. Sigan a Kit 5, que está detrás de cámara rompiéndola. Y nada, Corillo, los veo. Balanzó a La Clara. Llévatelo. ¿ kazú? Bueno, me lo veo. Aku siquiera, motherfucker. Se viene bien para poder adiós. Ya he ya. Buenas tardes. So all the time I'm putting myoms up a rock, I am a rockered,